¡Hola, amigos de YouTube! ¡Soy JuanFetsLol! ¡Nos vemos en el canal de... ...TeenSkyWars, chicos! Y estamos aquí en... ...TeenSkyWars con mi... ...buen compañero... ¿Cómo estás, compañero? ¡Buenas! Oye, ¿y dónde es el cofre este? A ver, a ver, a ver... ¿Qué es esto? ¿Alguien rompió el cofre o qué? A ver, a ver... Ok, igual me quedo sin cosas hoy, ¿eh? Igual me quedo sin cosas, yo... Yo voy a tener que subir acá... Yo voy a tener que subir acá, porque no me quedo sin cosas... Tú ando picando el diamante... ...para algunas cosas de nosotros, a ver... ...tá, esto por acá está... ...bueno, no está mal, ¿eh? Pero... ...no hay tantas cosas que digamos, así que... ...podría decirse que tenemos un poco de mala suerte... ...está mal, tío, a ver... ...es que... ...a ver, a ver... ...a ver... ¿Pechera de diamante tienes? No, no, no tengo... ...ya lo tengo... ...bota, nomás... ...lo único que tengo de diamantes... ...y ahora... ...va tener que hacer un salto troll, a ver... ¡Libertad! Ok, casi me muero ahí... ...tá, gracias... ...me falta un diamante... ...faltan pantalones al menos... ...tienes pantalones de oro... ...no... ...toma, toma, toma, toma... ...tení de empuje... ...no, no, no... ...es este... ...de espada de madera, domás... ...ahora... ...gracias... ...ya... ...y esto... ...para fechas... ...tengo manzana y diamante... ...tengo manzana y diamante... ...¿quieres manzana y oro? ...tengo esto... ...eh... ...ya, dale... ...espete que voy a hacer yo mi espada... ...ya... ...podemos ganar... ...esta... ...la anterior la hemos hecho muy bien, la verdad... ...es que tengo... ...ahora... ...yee... ...homper, homper... ...conecta a un lado... ...conecta, conecta, conecta... ...a ver... ...por cierto, chico, tengo un poco de la... ...ya, cuidado, cuidado, cuidado... ...ahora podemos saltarle, creo... ...no, no, no... ...hay que asegurar bien el puente... ...cuidado, eh... ...cuidado, cuidado... ...por detrás no vienen... ...no, no nos vienen... ...así... ...y... ...eh... ...a ver... ...tenoje sentido... ...espérate, espérate... ...esperemos que ello no venga... ...ya... ...mira... ...afilado, empuje... ...me mató... ...que ello está... ...mucho mejor, eh... ...ah, compañero, compañero... ...a volar a mi globo... ...lo otro, lo otro... ...ah, muerto... ...muy bien, eh... ...muy bien, compañero... ...uy... ...uy, no vienen, no vienen... ...oh, oh, no, no, no... ...mejor menos como una manzana está... ...buah... ...a ver, vamos a... ...vamos a ver cómo es lo que se lo vemos esto, compañero... ...uy... ...cacaso... ...quido, quiero que lo hagas yo también... ...hasta luego, ala, ala, ala... ...no vamos a lanzar a dos team en... ...en... ...en... ...dos minutos, eh... ...no, no, no, no... ...oy, oye, no, no... ...oye, está muy bien, nos lanzamos a dos team... ...sí, toma... ...a ver... ...ah... ...con talones... ...ya, gracias... ...ahora... ...que seas tú un poco más protegido... ...ahora, ahora, ahora, ahora... ...ahora, ahora, ahora... ...ahora, oye, revisaste el cofre abajo de la isla... ...no... ...ah, a ver... ...no, tranquilo... ...eh... ...ah, yo voy a regresar de la K... ...uy, no, 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 no... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, he dicho que no... ...no, no, 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 no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...ah, mira, mira... ...solo quedan... ...quedan cuatro equipos, no más... ...ya... ...por acá hay uno... ...cuídate, eh... ...ten cuidado... ...vale... ...vale, vale, vale... ...vale... ...huy... ...hay cosas ahí abajo... ...huy... ...me sirve... ...sería esto... ...esto... ...ah, mira, vea... ...vea uno, eh, que está... ...escapando... ...ya... ...a ver... ...qué tengo para repartir... ...ah, no, tú ya tenés botas... ...ya nos faltaba un... ...que un café diamante al menos... ...toma... ...toma, gracias, gracias... ...toma, gracias... ...cuántas fechas... ...no, ya, vamos... ...vamos, ahí vi yo uno, eh... ...vale... ...deja que... ...a movimentar... ...quedan tres, quedan tres... ...vamos... ...papá... ...está full, eh... ...mira, mira, cretín, cretín... ...esperá nada... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...ya podemos saltar, podemos saltar... ...no, cuidado, 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 espérate... ...no hay que apresurarse... ...hay que... ...esperar... ...que ya no ponga... ...ay, ahí está ahí... ...ah... ¡Shit! 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 ¡Pabajo! ¡Pabajo! ¡Hombre! ¡Pabajo! ¡Hala! 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 ¡Oye! ¡Estamos a tope! ¡Cuidado! ¡Molete! 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 ¡Ya! 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 ¡Compañero! ¡Cuidado! 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 ¿Qué? ¡Se huyó! ¡Se huyó! ¿Se huyó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Está por detrás! ¡No! ¡Está más de morir tío! ¡No! ¡Me mató! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Y bueno chicos, la verdad que está muy bien esta partida, ¿eh? No hemos lanzado a tres teams para hacer el trato y bueno, no creo que haya sido justo que hayan ganado ello, pero bueno. Espero que les haya gustado, es una partita corta, lo hemos hecho muy bien. Y quería decirles, eh... bueno, le decimos sobre el canal ese o no, este... Sebastián. Mira, tenemos planeado hacer un canal, nosotros, nosotros tres. Ajá, con nuestro compañero Mucho Hit. Que se va a llamar Los Tremendos. Ajá. Y por ahora no hemos subido, no hemos subido ni un vídeo. Y supongo que yo pondré a mis compañeros ahí, este, en el canal. Yo les dejaré el canal en la descripción para que vayan suscribiéndose. Y supongo que el primer vídeo, ¿cuándo será? El 21, ¿no? Por ahí, a mediados de febrero. Ajá, yo creo que ya iniciaríamos con el 15, el 16, ya tendríamos todo listo, ¿no? Todo listo. Sí, lo que les queríamos decir que la foto, portada y perfil, por decirlo así, todavía no están listos. Ajá. Estamos en proceso de hacerlo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, ya todo eso ya lo se dejaré en la descripción también. Y bueno, hasta luego. Chau. 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 Chau.